Está a punto de llegar la fecha límite para que los ciudadanos recojan su credencial de elector en las oficinas del INE, concretando así el proceso especial que se inició con motivo de la actividad electoral que se encuentra en marcha. David Vázquez Sánchez, vocal del Registro Federal de Electores, dijo que será el 1 de marzo cuando concluya la entrega de este trámite en sus oficinas, siendo un gran número de personas las que aún están pendientes por realizarlo. Es importante que los ciudadanos completen su trámite, ya que estos necesitarán su credencial para emitir su sufragio, además de tener su mica actualizada. De lo contrario, no podrán concretar su voto el siguiente mes de junio. Vázquez Sánchez dijo que es importante que todos los pobladores que tienen pendientes en el Instituto Nacional de Electores acudan cuanto antes, ya que conforme pasa el tiempo, se va saturando el servicio en las oficinas y tendrán que enfrentar largas filas para obtener su identificación oficial. La falta del comprobante del INE no es un impedimento para recoger la credencial en las oficinas o módulos. Únicamente tienen que acudir al mismo lugar en donde la solicitaron y realizar otros mecanismos para buscarlas en el sistema y entregarlas en ese momento, explicó Vázquez Sánchez, recordando que hay dos módulos itinerantes fuera del distrito, visitando Zaragoza, posteriormente Tlatelauquitepec, uno más en La Fragua, que posteriormente acudirá a Guadalupe Victoria, en donde estarán concluyendo la entrega de credenciales el próximo 1 de marzo. Con imágenes de Carla Montiel para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.